En este vídeo vamos a ver la clasificación de los seres vivos. Tradicionalmente se ha estudiado la clasificación de los seres vivos estudiando los cinco reinos. Eran moneras, protocotistas, fungi, plantas y animales. Las últimas investigaciones con técnicas de genética molecular nos invitan a hacer una nueva clasificación, que es la que está más aceptada hoy en día y es la que os voy a explicar en este vídeo, la clasificación de los tres dominios. Los tres dominios serían archaea, bacteria y eucariotas. El dominio archaea estaría formado por organismos unicelulares, prokaryotas, quiere decir sin núcleo. La célula más sencilla, aquellas que no tenían núcleo. Bacteria es muy similar, unicelulares también, prokaryotas, quiere decir que sus células son muy sencillas, no tienen núcleo. Y los eucariotas son organismos que pueden ser unicelulares y las células son eucariotas. El material genético está dentro de un orgánulo denominado núcleo. Si tienen todas estas características en común, ¿por qué separamos el dominio archaea del bacteria? A ver, las dos tienen pared celular. Es una estructura muy fuerte que rodea la membrana plasmática. Pero la pared celular de las bacterias tiene péptido glicano, que es un polisacárido. Y la pared celular de las arcaeas no contiene el péptido glicano. Además, las arcaeas se suelen llamar extremófilas. Son organismos que viven en ambientes muy extremos, como pueden ser géiseres, zonas hipersalinas, de altísimas temperaturas, en las que las bacterias no pueden vivir. Vamos a resumir todo esto en una tabla que he preparado para que sea más fácil recordarlo y encenderlo. Ahí lo tenemos, vamos a empezar a rellenar esta tabla. Lo primero, el encabezado, que va a ser la clasificación de los seres vivos. En esta parte de aquí vamos a poner los dominios y aquí las características. Entonces, en este primer cuadro vamos a poner dominios barra características. El primer dominio va a ser el arcaea, luego el bacteria y luego el eucariota. Dentro del dominio eucariota vamos a encontrar varios reinos, entonces lo voy a poner aquí. Reino, después nos vamos a fijar en el tipo de célula. También nos vamos a fijar en el número, si son uni o pluricelulares. También si tienen pared celular y si esa pared celular tiene péptido glicano. Para los pluricelulares, si existen tejidos y luego vamos a ver también el tipo de nutrición. No tiene sentido hablar de reinos en estos dos dominios, por lo que ponemos una raya. Y ahora ya sí, dentro del dominio eucariota podemos encontrar cuatro reinos que serían protoctistas, reino fungi o reino de los hongos, reino plantas y reino animales. Vamos con el tipo de célula, arcaea, célula prokaryota. Son aquellas que no tenían núcleo, organización muy sencilla y las bacterias tienen la misma. En el dominio eucariota, evidentemente, todos, célula eucariota. ¿Qué quiere decir? Que tiene el material genético protegido dentro de un orgánulo membranoso llamado núcleo. Vamos a ver si son uni o pluricelulares. Los unicelulares ya sabemos que un individuo está formado por una sola célula. En el dominio arcaea son unicelulares, el bacteria también. Y aquí vamos a pararnos un poquitín. En el reino protoctistas podemos encontrar organismos uni y otros que son pluricelulares. Los unicelulares son las algas unicelulares y los protozoos. Y también tenemos algas que son pluricelulares. Algas tenemos de los dos tipos y los protozoos son todos unicelulares. En el reino hongos pasa algo parecido. Tenemos algunos que son uni y otros que son pluricelulares. Los hongos unicelulares son las levaduras. Y pluricelulares serían los mos y hongos con seta. Las plantas son todas pluricelulares y los animales también. Vamos a ver si tienen pared celular y si esa pared celular tiene peptidoglicano. Dominio arcaea si hay pared celular pero mira lo pongo así no existe peptidoglicano. Pongo PG, peptidoglicano. Bacterias si tienen pared celular y existe peptidoglicano. En los protoctistas no existe pared celular tampoco en los animales y si existe en fungi y en plantas. Pero es distinta a la de los dominios arcaea y bacteria. La pared celular de las plantas está formada por celulosa y la del reino fungi principalmente por quitina. Vamos a ver si tienen tejidos. El dominio, los dominios arcaea y bacterias no tiene sentido hablar de tejidos porque son unicelulares. Ya sabemos que los tejidos son agrupaciones de células que van a cumplir una función común. Tampoco los encontramos en estos dos reinos que son bastante sencillos. Y si los encontramos en el reino plantas y animales. Y además sabemos que tienen órganos, aparatos, sistemas. Y ya por último el tipo de nutrición. A ver si son autótrofos, aquellos que son capaces de transformar materia inorgánica en orgánica. O si son heterótrofos que lo que hacen es nutrirse de la materia orgánica creada por otros seres vivos. Dominio arcaea. La mayoría, lo pongo así, mayoría, son autótrofos. Pero también hay algunos heterótrofos. Dominio bacterias. Hay de los dos también autótrofos y heterótrofos. Hay de los dos tipos. Son heterótrofos. Presentan metabolismo muy muy variados. Vamos con el reino prototistas. Las algas son autótrofos. Hacen la fotosíntesis y los protozoos son heterótrofos. Reino fungí, todos heterótrofos. Reino plantas, todos autótrofos. Hacen la fotosíntesis. Y reino animal, todos heterótrofos. Bueno, espero que con este vídeo haya quedado clara la clasificación de todos los seres vivos. Ya sabéis que en el pasado las arqueas y las bacterias estaban englobadas en un único reino que llamábamos monera. Pero se ha demostrado que las arqueas tienen una historia evolutiva independiente. Y además presentan muchas diferencias en su bioquímica con las otras formas de vida. Por lo que se han clasificado en un dominio separado. ¡Gracias!